hola a mi gente de youtube como están bienvenidos a que los traigo un nuevo vídeo para el canal y bueno si me han reclamado mucho copyright de los derechos de autor y bueno ya solucionando problemas ok ahí está disculpen chicos si hay alguna eliminado músicas esto sería el copyright siempre me siempre me desanima se anima y a veces no tengo tiempo subir nada de él de youtube y bueno ya hizo una impugnación el otro y acá estoy eliminando música por si acaso y también el proceso es bueno la impugnación la impugnación se va a vencer en 29 días ok se pueden quitarla así recuperar el 29 días ok chicos bueno estoy intentando eliminar la música y también chicos también puede entrar en son claro es un clase puede hacer escuchar todos mis músicas puedes escuchar todos mis músicas así mis mezclas bueno 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 en el mundial 2018 con la canción de moscú y bueno que curioso y ahí voy a buscar una música bueno no no me acuerdo voy a buscar una música de ya tú sabes de música de catar para irnos la segunda vez de catar 2022 bueno como si como lo hice en roce jaja pero bueno no voy a subir a youtube y también recibidos porque a veces ya está esperando como se llama la impugnación ok esperemos en unos dos días voy a esperar dos días tres días para quitar así como sería la impugnación del reclamo de los derechos no hay problema no tengo problema y bueno la impugnación la impugnación que la impugnación me hiciera algo bueno ni modo por eso no estoy con ánimo a subir nada de youtube y ahí están todos mis vídeos algunos vídeos de mis vídeos algunos vídeos y bueno acá está algunos vídeos y bueno un ratito hasta que esté bien chicos ha venido mi mamá hasta que me friega tanto de sus trabajos ahí bueno ya estoy haciéndolo mira mira yo estoy haciendo sus trabajos ahora lo voy a mostrar a captar sus trabajos de mi mamá por el solano pero ahorita estoy haciendo un vídeo porque ahí ya bueno subí un vídeo nada más acá hice un vídeo de maría jesús bailando y festejando el verón repechaje y hasta yo me lo dejé el re pero repechaje también el banderazo de la previa pero contra paraguay en y aquí está el eliento de maría jesús algunos vídeos de dragon balls z ball gaiti kanchi 4 cuando versión latina pero pero yo prefiero el japonés porque a veces algunos no hicieron muy bien buen trabajo que digamos pero yo prefiero así el original del japonés acá también el disney magic in dos chicos ya me ya no tengo ganas de jugar jesús y bueno lo que pasa ya el lunes voy a empezar las clases presenciales el lunes o cualquier semana nomás voy a empezar las clases presenciales o nada más de vez no me van a decir pero gracias por su apoyo chicos ya mil no cinco mil seiscientos cincuenta suscriptores muchísimas gracias por suscribirse tanto bueno en vez de cuando sus vídeos ok en vez de cuando los ejemplos de bueno lo que ya no voy a estar nada los ejemplos pero todo el cual a recuerden todos los sábados a su a todos los sábados chicos todos los sábados vídeos de resident y bolsa y si me detectan el copyright voy a eliminar voy a eliminar algunas partes y me ha detectado todos los sábados desde las cinco y media por ahí pero por viernes santo bueno no viene tanto por jueves santo de las ahí sería la muerte de chris ni base por hace por jueves santo ok y también acá está bueno este sábado 2 de abril desde las cinco de cinco y media de la tarde cinco y media de la tarde por ese capítulo 8 de campaña de crisis y también piso ok y bueno y pasa mañana mañana pasó mañana mañana pero que ya voy a hacer algún últimos vídeos de los estudios y también estoy haciendo el trabajo de mi madre ok bueno saludos para todos muchísimas gracias por tanto sí señores por tanto apoyito amor apoyo por tanto apoyo que bueno un saludo fuerte abrazo para ustedes ahí está bueno lo quité el sonido y entonces bueno si alguno copyright un saludo para ti van 7 jabón un saludo fuerte abrazo para ti van 7 a ya hartz mano fuerte abrazo si quieres si quieres suscribirse al canal de mi amiga ya hartz porque ella hace buenos contenidos ok ella hace buenos contenidos acá hay otras dos días nueve horas para ti van a hacer de burna y lo que sea ok si quieres dejar en la adquisición de canal de ya hartz ya bueno si interesa en algunos canales también un saludo para ya hartz por abrazo y también y también bueno porque estoy apoyando ya hartz porque ya hartz me está apoyando mucho en el canal me está haciendo muchos ánimos y tengo ahí ahí bueno decidí así decidí ayudarla a apoyar a la de mi amiga ya hartz ok chicos y también un saludo fuerte abrazo para mi amiga méxico y si quieres para mi amiga méxico te mando un fuerte abrazo a ver vamos a ver cero comentar ok pero no gracias por sus likes 4 like es perfecto ya hartz oscar ahí está vamos en disney maquina solo para buscar 2003 medina a ya hartz también un saludo para oscar oscar también y también ahí está hoy no es día cualquiera hoy día juega perú un saludo para gameboy un saludo para gameboy también gameboy un saludo para abrazo también 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 es peruano también yo también soy peruano corazón y también un saludo para mi amiga médico ahí está mi amiga médico es tu chica jajajaja no no es mi chica es mi hija es mi hija es mi hija de animación porque yo soy el autor de maría jesús bueno si quieres si quieres pueden apoyar a mi amiga médico ella hace buenas músicas y acá están bueno si quieres llega ya falta falta 30 suscriptores para 1900 bueno bueno la meta es ayudarle a mi amiga médico ella es una buena amiga de verdad es una buena amiga muy buena amiga digo a veces se me traba mucho disculpe muy buena amiga lo conocí hace años en canal ella bueno año me refiero cuando había cuatro años por ahí ahí conocimos en mi amiga médico también bueno también bueno con sus mejores músicas del fondo si quieres pueden si quieres pueden apoyar bueno y ahí me dice que soy interesado que no apoyó a nadie no no es esto que no que no apoyó a nadie lo que pasa a veces bueno lo que pasa cuando yo apoyo canales cuando cuando yo estoy apoyando canales alguno como médico y cómo se llama y ajax porque ellas me están apoyando mucho en el canal hace muchísimo muchísimo tiempo por eso hago así recomendaciones recomendaciones de canales ok si quieres recomendar canales chicos bueno dependiendo porque dependiendo bueno si quieres recomendar canales haz un contenido que me ha sido mejores contenidos ok me refiero a contenidos así puede ser un vídeo gracioso siempre que uno de emplee que la gente le guste y también y también bueno y apoyar mucho en el canal y este muy estar muy activo porque cuando ya estaba apoyando mucho en el canal a veces cuando yo subo vídeos a veces la gente nadie nadie me apoyó a mi canal y por eso no me apoyaron mucho en el canal pero si quieren apoyarte por favor suscríbase suscríbase ser activo y bueno gameboy sus contenidos es candy crush ok pokemon unites muy bueno chicos ya me retiro porque voy a hacer algunos trabajos de mi madre pues el trabajo de mi mamá y ahorita es peruano bueno que bueno que esas peruano eh saludos crack bueno por ejemplo voy a apoyar voy a apoyarlo a este crack porque ya bueno apoyando este crack he visto cuatro días cuando candy crush jajaja jajaja bueno ahí está maría de jesús eh maría jesús eh sería la futura animación peruana significa 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 va a ser su futura serie animada de maría jesús maría jesús yo la he creado en el año dos mil dieciocho veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho he creado a maría de jesús sí por el día de navidad jajaja maría jesús nació en navidad veinticinco de diciembre a las tres de la mañana he creado no tres no a las diez de la mañana he creado a maría de jesús tres o siete de la noche por ahí no recuerdo bien he creado a maría jesús la así como la candy peruana porque dice la candy peruana porque dice la gente que le vieron a maría jesús y le gustó le gustó su peinado de maría jesús y diría oh my god maría jesús se parece a la candy bueno que se parece a la candy bueno jajaja y bueno yo voy a dejar en la descripción del video para ver la creación de maría jesús ok bueno y también porque yo soy el autor de maría jesús y bueno y ese bueno muy pronto no no muy pronto ya sería su futura serie animada de maría jesús no sé cuándo se va a estrenar bueno necesito gente también bueno dependiendo gente a ver que me apoyen bueno bueno y bueno ni modo pero yo estoy haciendo un gran sacrificio para seguir haciendo la animación de maría jesús jajajaja y este es mi nuevo logo ok este es mi nuevo logo del visaje que le voy a poner de animation perú jajajaja jajajaja bueno ahí está se ve muy bien la maría jesús de eco es un nuevo peinado bueno y ahí decidí poner el nuevo peinado porque a veces le confunde la candy a maría jesús jajaja pero maría jesús siempre será la candy peruana la candy candy peruana jajajaja jajajaja bueno la candy candy peruana bueno ahí dice que se parecen mucho a maría jesús bueno a candy bueno en el próximo video yo le voy a explicar porque le puedo estar en nombre de maría jesús ok en el próximo video y ese es todo bueno estos son los saluditos también un saludito para mi comparenimático mi comparenimático está haciendo un random no se cuento jajajajaja un saluditos a todos y casi y casi me eliminan el canal estaba yo tenía como dos strikers y casi me la ya tu sabes y otros me quieren expulsar para siempre porque yo tenía muchos canales yo tenía canales antiguos yo sabía y yo no ni yo ni entendía nada del copyright bueno ya estaba eliminada y esta es la única cuenta que tengo bueno en dos cuentas porque uno da un gameplay pero ya está abandonado y el otro y este es original este sería el original y disculpe gente si haya incomodado o quitado la música y a veces no me quieren monetizar bueno chicos es de todo y si quiere ver la serie de maría jesús por favor esperen si quiere ver la serie como sería la serie la serie animada porque la serie animada necesitamos gente para hacer las voces no va a hacer voces lo que no voces reales así buscamos actores actores de doblaje bueno actores de voces son más originales no más no nada de doblaje nada dependiendo de la gente como le guste si toda la gente todo el mundo le gusta la maría jesús si quiere hacer un doblaje ya no hay problema ok no hay problema si dependiendo de la gente que le guste ok como se debe hacer bueno ese es todo el video de hoy saludos para todos saludos y el último saludito le voy a mandar bueno el video sería más largo porque ya jajaja bueno ya porque ganó Perú 2-0 ya estamos un repechaje por ahora porque después en el mes de junio 14 de junio no sé con qué jugará pero esperemos el rival ok a ver acá está yo este soy yo bueno estoy gritando de emoción jajaja Axel Umbrella 2020 un saludo para Axel Umbrella 2020 también he hecho videos ah me olvidé activé la campana no ahora sí ahora sí ok hacen buenos gameplays Queen Eleven 3 bueno bueno chicos ese es todo el video de hoy el último el último saludo le voy a mandar saludos para Oscar un saludo para Oscar un saludo para Oscar a ver blablabla jajaja donde está donde está por acá aquí por aquí por aquí por aquí por aquí Disney Magic Kingdoms aquí no está por la fura yo hago un video por aquí por la fura hago un video de Disney Magic Kingdoms que nadie vea eh vamos a ver vamos a ver acá está los likes y cierra comentarios vamos a ver acá está Oscar aquí está el Oscar también juega Disney Magic Kingdoms también juega Disney Magic Kingdoms también juega Disney Magic Kingdoms Disney Magic Kingdoms jajaja jajaja jajajaja ayayay mmm 16 de agosto que juego de Fortnite no me diga ahorita cuando es Fortnite si Fortnite Fortnite si si también le gusta jugar Fortnite eh bueno ahí está cuatro meses es de Disney Magic Kingdoms ok bueno chicos bueno de Disney Magic Kingdoms no sé si me iré o no dependiendo depende de de mis estudios ok un saludo para todos gracias por tanto apoyo y nos vemos en el próximo video y también el y y también en el próximo video chicos ahí va a durar un poco bueno rapidísimo no más eh próximo video chicos voy a hacer voy a hablar de la futura serie de María de Jesús ok ahí está María de Jesús ahí la voy a ahí la voy a explicar claramente porque he puesto nombre de María de Jesús porque sería la nueva serie va a ser la serie animada peruana no ni ecuatoriano ni colombiana ni chileno ni venezolano ni argentino ni uruguayo no peruana de peru ok porque María de Jesús nació creada en peru jajajajaja ok bueno ahí en próximos videos ok bueno chicos que me cuidan muchas bendiciones y no se olviden todos los sábados de la cinta y media resident evil 6 saludos y también muy pronto cuando el punto de envidio de dragon ball me refiero en el juego de bodu kaiti cancha el budu kaiti en cancha y también te voy a jugar el dragon ball 7 budu kaiti cancha 3 ojala que no me alegre mucho a veces tengo 4gb a veces no se si resisto o no pero intentando ok chicos saludos para todos que tengan un hermoso día y se nos despide dice hoy no es día un día cualquiera bueno saludo para todos chao chao y nos vemos el próximo video y ahí el próximo video y explicaré claramente por qué puede tener maría de jesús ok chao chao y también se me cuidan bendiciones y nos vemos próximo video bye